Seguimos aquí en Cuerpos Especiales y han venido a presentarnos su nueva película Matu Salen, el cómico y guionista Julián López y la actriz de doblaje y... Mejor persona... Elena de Lara Bienvenidos, ¿cómo estáis? Muy bien, o sea, cómico y guionista, guionista... Guionista de la vida Lo dices así, parece que soy el guionista de la película, pero no es así No, pero guionista como de... O sea, tú has hecho guiones de... Tú eres escritor, guionista, actor, músico Sin embargo, Elena, por ejemplo, actriz de doblaje, sí te doblas en la película Porque realmente es tu voz, es tu voz Es su voz, sí, sí Claro, pero entonces, ¿me estoy doblando todo el rato? Claro Uf, es que estamos entrando aquí ahora en un dilema que no sabemos cómo va a salir Vamos a poner sus sudos ahora, fíjate, vamos a poner sus sudos Veníamos a los jajas y nos llevamos aquí, de repente, un simposio Bueno, venga, vamos allá, porque vamos a lo que vamos, Elena Es la primera vez que vienes a Cuerpos Especiales, bienvenida Gracias Julián, tú viniste ya en 2021, en septiembre, para presentarnos tu novela musical Planetario Ahora vienes también como actor, pero para una película en la que haces de un cantante de rap ¿Podemos decir que tu vida está cogiendo como una inercia hacia la música? Sí, quizás estoy comprendiendo el círculo, porque yo empecé de crío en la música Claro Y es verdad que me hace mucha ilusión, porque los últimos papeles, algunos de ellos tienen connotación musical Como Camarón también Me pareció que Camarón era un músico clásico que le ponían esa misión de encarnar a un músico de trap, de flamenco trap Aquí es verdad que sí que es un rapero que ama el rap all school y le gusta rapear Y lo hace bien, creo O lo he intentado Y otra película próxima también que haré de... que es profesor de música O sea que sí, me están... se me está juntando un poco la ficción y la música Y a mí me hace ilusión, porque claro, me toca muy de cerca Estás pavio, pic de cantante ya Pues, ¿y cuál podría ser? Por ejemplo, un cantante español, yo alguna vez lo he pensado Tomatito Pero Tomatito era guitarrista Bueno, bueno, pues ahí está el reto Y que cante, que de repente... Que no se sabía que él cantaba también, cantaba muy bien en la ducha Y de repente, claro, sí, como que tuviera ahí un plot twist que no te lo vas a venir Oye, pues, bueno, lo puedo... Se puede vender, como idea se puede vender Si me tengo que dejar las uñas un poco largas, las de la derecha, que son los guitarristas, tienen las uñas largas Bueno, te puedes hacer... Especialmente los de flamenco Te puedes hacer una extensión de uñas, que eso te lo hacen muy fácil Sí, pero... me da cosa No se está preparando bien lo que sea Vamos a hablar de la película, porque este viernes 5 de abril Se estrena Matusalén, la historia de El Albert Un rapero de 44 añazos que se matricula en la universidad por una apuesta A partir de aquí, ¿qué nos podéis contar de la película? ¿Qué más se puede saber? Elena, es que pasan muchas cosas en la película, además Entonces, ¿cuál podemos seleccionar...? Sin que sea spoiler De todas maneras, tampoco te estaba escuchando ¿Qué es lo que ha dicho o qué pasa? No, no, no Ay, menos mal que ya que era la única No, a ver, pasan muchas cosas El Albert le hace una promesa a su padre Y entonces se aprueba la universidad, ese curso de universidad Sigue con esto del rap y tal Y sigue viviendo con ellos su vida y tal Pero se reencuentra con un amor de su vida Se reencuentra con... Elena interpreta... No, 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 no Vale Sí, claro, es que... Claro, te lo he dicho así Claro, al decir Julián eso Me estaba enlazar Es como la lista... Claro, la lista de la compra En radio no se ve... Cárate las fritas a tu, pero no es lo mismo Pero está ordenado Claro, en radio no se ve Pero cuando ha dicho el amor de su vida Se ha girado hacia Lara y nosotras... O sea, hacia Elena Y nos hemos quedado como ¡guau! Y desde luego no, no es, o sea... No, no, se reencuentra con un... Con el amor de su vida Que es el personaje de Miriam Ibarguren ¿Vale? Se reencuentran de nuevo Vale, también es el amor de mi vida Y luego Elena Elena está con sus compis Con Lucía, con Jason Con Judith, etcétera Bueno, son como la gente de la crew De la universidad Con los que el Albert se enfrenta Y son los que le empiezan a poner El mote de Matusalén Que es este vestido Con su gorra Con sus pantalones anchos Y todo eso, ¿sabes? Tu personaje, Elena ¿De qué es? Es activista Claro, tú interpretas a Nerea, ¿verdad? Que es una activista Sí, es una activista Con, bueno, con una apariencia Otaku Muy friki Y que creo que encaja bastante bien Con aquí el muchacho Creo que... Tienen como almas gemelas Como sinergias Sí, es muy bonito Sí, es muy bonito La relación que tenemos en la película Oye, chicos Matusalén Se pudo ver En el Festival de Málaga ¿Qué acogida habéis tenido? ¿Qué críticas habéis tenido Entre los fans del rap? Pues Especialmente Entre los fans del rap Muy buenas ¿Pero sabe por qué? Porque aparte de que Lo hemos tratado con mucho cariño Y mucho respeto Bueno, empezando por el director Porque David El propio David Calangalindo Es rapero Y ama De hecho es como Mi personaje es una especie De trasunto de él De su vida Y de su... Como Nolan Que mete siempre a un tío trajeado Y repegnado Para hacer de sí mismo Ah, mira ¿Sabes? Se está hablando mucho hoy De Nolan ¿Estamos hablando algo? ¿Ah, sí? ¿Estabais hablando de Nolan antes? Antes sí Se ha mencionado Se ha mencionado Yo he estado hablando Con Nolan antes Cuando venía para acá ¿Vale? Pero bueno Debo hablar otro día Y luego aparte Claro, con lo cual Era el respeto de Hostia, este tío Que de hecho No queríamos hacer Un personaje caricaturizado Ni nada de eso Ni una parodia Sino un tío que viste así Y que rapea bien Entonces, claro Me ayudaron mucho Los raperos Cuando estuvimos haciendo Las pregrabaciones Y parece ser que Me han dado su bendición O sea, que podré ir por ahí Como... Con gorra para atrás Como cuando el padrí Claro, con gorra Mira, hoy me he venido Con esto un poco Homenaje a la película Ya estás legitimada Es verdad que llevas Una sudadera un poco Sí que puedes llevarla Además esto me la regalaron Porque intervinieron En la película No es apropiación cultural No, es un religión Es un cultivo Y hay que respetarla Oye, Matusalén Es una peli que trata Sobre todo Del paso a la vida adulta Vosotros, ¿qué sois? ¿Más Matusalénes O más... Más juvencetes? ¿O más juvencetes? Jovencetes Ah, vale Es que he querido hacer Una mezcla entre juvenil Joven y hecho Pues juven No, no Oye, está bien Claro, de verdad Lo has encontrado bien Elena, tú Bueno, si es que Elena ¿Cómo te vas a declarar, hija? Si tú eres súper joven Venga, venga Me pidieron el DNI Hace un par de semanas Yo... Mira, mira, mira Dentro de ser joven Puede ser Matusalén Porque mucha gente joven Que tiene un espíritu Pues eso Yo conozco a muchos jóvenes 24, 25 Que es como Bueno, la vida O sea, es como Wow, 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 wow No puede ser que estés así ya con 24 Aunque tú tengas 20 años Te puede gustar Coger la rebequilla que llevas puesta Cogerla y cerrártela así Claro Ay, ese gesto que es maravilla A mí me dijo una chavala también Con la que trabajé en el año pasado Dice que yo ya soy una señora de 23, ¿eh? Y yo dije Mira, si cojo y te meto el puño Claro, por eso te digo Que al final no es la edad Sino un sentimiento O sea, si tú te sientes más Matusalén O te sientes más joven A ver, yo me siento A ver, Eva, Nacho Yo me siento joven en realidad Pero ese parón dramático Ya No, porque yo me siento Elena, tú cómo me ves Bueno, claro, esto yo le decía Pero vosotros cómo veis a mí Claro, cuando me junté con estos Haciendo la película Era, ¿cómo me verán a mí? Yo te veo con amor Con cariño Eres un bro Ustío, qué mal ha sonado esto Ha sonado terriblemente mal Tío, cómo ha rascado, ¿eh? Ha sonado a grupo de WhatsApp En el que están todos menos tú Y dice Que dice el Yayo Que fue el único que salió conmigo de fiesta El último día que estuvimos en Málaga Oye, en Málaga lo dimos todo Y fui los dos fines de semana Bueno, tú fuiste el primero Y lo di bastante bien Estoy en forma Y yo qué sé Y subo las escaleras de dos en dos Y esas cosas Bueno, y que eres bastante buen bailarín Que eso poco se sabe Pero que tienes tus pasos prohibidos Sí, claro Pasos prohibidos Pasos prohibidos Cuando pasas la aduana Y dices ¿Qué llevas ahí? Y tú Esto Porque son pasos prohibidos Vale, vale, vale Vamos a hacer una cosa Vamos a escuchar una canción Y ahora seguimos con la entrevista Pero mira, aprovechando que está Julián López Una persona entendida en la música Que nos dé su opinión Sobre el pianista De Ana Mena En Madrid City Mira qué trabajador Ya está, ya ha trabajado Seguimos en cuerpos especiales La historia de un rapero Hablando de Matusalén Perdón La historia de un rapero De 40 años Que se estrena este próximo viernes 5 de abril en Cines Y lo hacemos con la actriz Y actriz de doblaje Elena De Lara Y el actor y cómico Julián López A mí me encantan dos cosas Y además son muy parecidas Porque una es G Porque el G Este se lo empecé a escuchar yo A Casey O En solitario Que igual lo hacía también con violadores Pero con violadores del verso Pero en solitario Si, violadores del verso son algo raro Claro, claro Tiene que acabar el nombre del grupo Digo, por el contexto Pero es verdad que hay gente Que a lo mejor no ha escuchado Imagínate que enchufas las redes Y con violadores Claro, claro Pero bueno, no pasaría nada Vivimos en una época En la que no pasaría nada Por esto, ¿no? Bueno No, digo No, digo en una época De que te empiecen a decir ¿Qué ha dicho? No sé qué Se ha entendido El misunderstanding Nada se saca de contexto No, últimamente Podrían incluso ofrecerte una concejalía De repente G Vale, no Entonces me hacía Me hacía mucha gracia Hacerlo, lo utilizaba Con Cimas, por ejemplo Con Víctor Era una cosa de G Era muy guay Y claro, cuando llegué a hacer Matthew Salem Se lo decía a David Digo, tío Digo, hay una cosa Que me molaba mucho Que era esto Y dice, sí, sí Y dice, no solo lo hace él Digo, pues tío Lo voy a ir metiendo Y lo voy a ir metiendo En la película Y luego él también Que lo hace mucho David En la promo Dice Yo Que también es una cosa También muy americana Hey yo Y también me gusta Con lo cual G y yo El G y el Yang Yo soy el G El G y el Yo ¿Tienes más cosas de rapero? O sea, ¿tienes más skills Como de rapero Que hayas aprendido en la película? Ah, me creía que Bueno, cosas Tengo unas zapatillas Tengo esas cosas O sea, no de ropa De expresiones Y de forma de comportamiento Es que Todo hay que puntualizarlo Con Julián Está ahí Ñiñiñi Qué broma, Eva Estoy jugando Eh, a ver Ah, bueno Lo de bro también es una cosa Bro Brother bro Eh, qué más cosas he dicho Bueno, y luego es que decía cosas Que estaban en el guión Que ya no me acuerdo muy bien Porque era Un argot llama Ya café para cafeteros Eh Ya no me acuerdo ahora mismo Y tú Elena Como otaku Tuviste que aprender algunas Qué va, qué voy a aprender Estaba hecho Elena, no No estudia ni nada Pues de una Para quitar de conejo Y a tomar por saco De gato, de gato Había una que me encantaba Que era Los pompones Sí Estábamos todo el día con los pompones Y con unos brazos así Colgados Era muy guay Yo era la que iba más contenta Con la ropa yo creo Y tu personaje Tiene el pelo rosa Sí ¿Qué tal eso? Ay, me encantó Me teñían cada semana y media Se cagaban en sus propias decisiones Yo estaba feliz Ah, o sea Que tenía que O sea, no te pusieron peluca O sea, era como todo el rato Mi pelo Y así está Está perfecto Y está perfecto, eh Me lo cuidaron Creo que costó más mi pelo que yo No lo hacemos ¿Te gustaría quedarte una temporada de rosa? ¿O has dicho? No, no, me vuelvo a rubia No, no Quiero volver Llámame Si hay peluqueros Si hay gente que me quiera contratar con el pelo rosa El pelo rosa es muy bonito ¿Quieres hacer tú también una propuesta? ¿Qué quieres decir? Mira, por ejemplo Creo que este es el titular de la entrevista Era un poco así Era un poco así, ¿no? Era un poco como el bolígrafo que tenemos en la mesa Que tiene un pompón rosa Una vez en la vida hay que ponerte rosa Tenemos una compañera nosotros aquí en el programa Alba Cordero Nuestra pelirrosa por excelencia Y creo que el rosa una vez en la vida está guay Yo creo, Julián, que unas mechas así como rosas Tirando a caoba Mira, yo cuando llegué a Madrid Cuando llegué a Madrid Con muchos sueños por cumplir por delante Ya los va matando todos Madrid Mi tía, la hermana de mi padre La hermana más pequeña de los que tiene mi padre Es peluquera Entonces ella me quería hacer mil cosas Me hizo mechas Me hizo mechas Y te voy a hacer mechas Y entonces, claro Yo luego tenía que ir dando explicaciones Pero bueno, ¿qué te has hecho eso? Digo, mi tía que es peluquera ¿Y de qué color era? Eran como rubitas Así rubitas Con un toque ¿El Julián más surfer? Con un toque madera Sí, era un poco surfero Sí, sí Un poco tarifa Lo que pasa es que el surfero se quedaba aquí en el pelo Luego iba bajando el escáner visual Y el cuerpo no era el surfero No encajaba, tío Pero bueno, a ver No había raco de persona Siempre me estoy preparando un personaje El de Daniel Sancho Y por eso me estoy dejando así como rubio Hostia Pero mira, por ejemplo Cuando dice Super López Que mi personaje Jaime Que en el cómic es un pelirrojo Y claro, sí que me teñí también de pelirrojo Yo lo tuve pelirrojo Y con la permanente Me dejaste de tener alma por un rato Y ¿sabes lo que pasó además? Que yo, como soy muy cuidadoso con la gente que trabaja en el cine Con sus departamentos Con las cosas que hacen Yo lo quiero respetar Y tenía dos bodas Dos bodas reales En ese cuando estaba yo rodando la película Ahí en Barcelona tuve dos bodas Y entonces yo dije Yo no me toco el pelo Y era una cosa Una persona muy ridícula Porque iba bien Con mi trajecito Pero con esos rizos naranjas Eres un poco Teo Va al colegio No, no, total, total Y claro, lo que me dijeron después Dice, si tú te mojas el pelo Se oscurece Y tú te lo puedes peinar Que luego el rizo vuelve Que eso lo saben las personas O lo saben las personas que tienen rizo Y yo dije, es verdad Lo podía haber hecho Y no lo hice ¿Decidiste ir? No, porque dije No le voy a tocar nada al peluquero No vaya a ser No le quiero estropear la historia Bueno, pero ahora hay una historia bastante graciosa Alrededor de esas bodas En las que salís en la foto todos Y de repente ¿Quién es el pelirrojo del pelo rizado? Y es como Ah, es Julián Cuando hizo El tonto Ahí está el tonto ¿Tú tuviste algún evento con el pelo rosa? ¿Que te tuviste que dejar? ¿O no? No hay ninguna foto de Elena Y extraña Sí, o sea Fui a alguna premiera Ahí con el pelo rosa Pero vamos Muy desaprovechado Dije Lo mantuve Y luego fue Tornando a Lila Suavemente Qué bonito cuando decolora el pelo Hacia un lugar extraño Dices tú No sé dónde me va a llevar este viaje Pero lo voy a dejar En el festival estaba increíble O sea Brillante Pero Se tuvo que matar Bueno Se puede decir Sí, ahora mismo Guardemos un minuto de silencio ¿Vale? Por el pelo rosa Por el pelo Oye, mira Ya que estamos en este momento Minuto de silencio Así un poco Moíno Hablando de El paso a la vida adulta ¿Qué momento de vuestra vida diríais Que es el que os hizo daros cuenta de Fuck Esto es ser adulto? Eh Uh, autónomos Wow Seca, eh Es verdad que autónomos Te pega un buen Han entrado seca, eh La primera trimestral te enseña cosas de la vida ¿Sí o qué? Dije Sí, sí, sí Lina Sigue por ahí A ver Dinero Claro Claro Dinero Que quiero dinero Tengo que pagar Claro Que esto es así Creo que ahí fue ya cuando dije No quiero Pero todo está bien O sea Estoy pagando, eh Estoy pagando Me gusta mucho estoy pagando Como Pero está todo bien Estoy pagando Ahora justo que se va a hacer como Que empieza lo de la declaración de la renta Estoy pagando, eh Hoy justo empieza Estoy pagando, eh Está todo bien No, no Somos gente honesta Con eso Yo también me gusta pagar, eh Creo en eso No, creo en eso Creo en el estado En el pago de tus impuestos De forma canónica No, no, lo digo de verdad Me gusta por si acaso Luego me da un apendicití Bueno, pues mira Vamos a hacer una cosa Ya que pagáis vuestros impuestos Que la gente vaya al cine A dejarse los cuartos Para luego recaudar más Y así poder pagarles A estos dos pedazos de actores Que han venido a presentar Matusalén Que se estrena este viernes en cines Julián López Elena de Lara Muchísimas gracias por venir al programa Ha sido un placer teneros aquí Igualmente Gracias Gracias chicos Y nosotros nos escuchamos ahora En un minuto ¡Gracias! ¡Gracias!